Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. World, Sergio, y bienvenidos a la crítica de Operación 7. Este video fue grabado hace mucho tiempo y realmente no tiene edición ni nada, simplemente era mi opinión para aquella época de Operación 7. Si quieren una crítica chingona, pues van a tener que esperar para después. Bye, suscríbete y deja tu me gusta. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a uno, y antes que nada, realiza la descripción y dale like a la página de Facebook. Sígueme en Twitter, en la descripción también está el Twitter, sígueme ahí, es la puta que te parió. Bueno, síganme en Twitter, síganme en Twitter, ahí está en la descripción y denle like a la página de Facebook. Les digo, antes que nada, la gente que ya me conoce, la gente que ya sabe mis videos, este video para que siga más Operación 7, porque la verdad no me gusta tanto grabarlo, porque es algo difícil, entonces para que sigan estos videos de Operación 7, el video tiene que llegar a 200 likes, por lo menos, por lo menos a 200 likes, si no, no hay más parte de Operación 7. La verdad no me gusta tanto jugarlo como para venderlo grabando y grabando y grabando, por lo menos 200 likes si quieren más. Entonces, bueno, vamos a comenzar, esta es una pequeña crítica a Operación 7, yo sé que mucha gente se va a arder, le va a doler y va a llorar por esta crítica, pero la verdad no me importa, la verdad no soy un fan de Operación 7 como para decir, no mames, la gente de Operación 7 me odia. De hecho, tengo un video que se llama, ya no jugaré a Operación 7, lo cual lo hice totalmente en broma, totalmente jugando, en mi personaje metido totalmente en el personaje que es Mr. Wall Sergio, entonces me dio risa que la gente... ¡Ay no, Sergio! La verdad, el hecho de que yo no sé jugar no se debe a que yo me la pase jugando todo el día en Operación 7 y no haya aprendido nada, el hecho de que no sé jugar es que yo juego Operación 7 cada mil años, cada que grabo ni siquiera termino la partida, termino de grabar y cierro la partida, no me espero a que me den los puntos, me voy a seguir a este güey hasta el fin del mundo. Espérame, no te vayas tan rápido nomás, cabrón. Voy a cubrirte, yo te cubro, tú me cubres. Yo no juego mucho Operación 7, por eso mucha gente va a decirme novato y todo lo que tú quieras, no me importa, la verdad. No me dedico a jugar Operación 7, no me pagan por jugar Operación 7, ni me pagarán. En cambio, la gente que está muy clavada con Operación 7, si llega, suele perder dinero. Y este es uno de los puntos que quiero aclarar de aquí. Operación 7, para tener una ventaja considerable, puedes dar dinero, puedes pagar, te dan balas, te dan armas, te dan cosas así que te mejoran mucho, mejoran mucho las habilidades de tu personaje, sin necesidad de estar todo el día jugando, como la mayoría quisiera, ¿no? Y entonces, está bien, eso de comprar cosas está bien, pues, es lo que mantiene el juego. Pero la verdad, se me hace una ventaja innecesaria y muy exagerada, que de pronto te enfrentas con alguien frente a frente, y frente a frente, pues qué raro son eso. Pero bueno, te enfrentas con alguien, y de repente te derrote como si nada, como si fueras un pinche espantapájaros tirado en el suelo, te derrotan. Y es porque tienen balas cash, es porque la gente tiene balas cash, o acaba de comprar una arma nivel 40, o cosas así. Tú llegas a herir a esa persona, llegas a quitarle mucho, 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 se va, se esconde y se recupera. Porque tienen unas famosas inyecciones que te recuperan toda la sangre del juego. Lo cual se me hace también una ventaja innecesaria. Estoy perdiendo porque estoy hablando, igual no soy el gran jugador, igual yo creo que si estuviera concentrado totalmente en el juego, estuviera perdiendo. Entonces, a la puta que te parió, pinche cabeza de perro. Entonces, pues, no me preocupe tanto, me preocupa más perder, el hecho de perder ya, y termine el video, y no termine de hablar lo que yo tengo que decir. Bueno, voy a apurarme, voy a tratar de apresurarme. Lo que les estaba diciendo es las cosas que no me gustan. Y esa es una de las cosas, el cash. La ventaja innecesaria para muchas personas que tienen la ventaja de poder gastar dinero en los juegos. Y hay mucha gente que también te está rogando, la verdad, yo tengo un video medio famoso, la verdad, no es famoso el video, pero es algo conocido entre la comunidad de Operación 7, que se llama Ya no jugaré Operación 7. Mucha gente lo tomó a mal, mucha gente sí se rió con el video, que era el propósito, que mucha gente no entendió el propósito. Entonces, mucha gente sí se rió con el video, y yo, ah, pues gracias, qué bueno que les gustó, y otros tantos se dedicaron a insultarme, y ese es otro de los puntos. La gente, los usuarios son muy agresivos, muy, se toman muy en serio el juego, la verdad. La mayoría de los usuarios, quiero creer, la verdad, que la mayoría de los usuarios son niños. Son gente pequeña que no puede razonar bien. Y a la hora de que, si tú no sabes jugar, te van y te dicen, no, novato, y te tratan de insultar como si ser un novato fuera la peor cosa del mundo. La verdad, no lo es. O sea, cualquier, yo le dedico 7 minutos al mes a Operación 7, entonces, ser un novato no es un crimen. Cualquier persona inició como novato, así que no mames. Todos fueron novatos, pero el hecho de burlarte de la gente te hace mejor, mejor jugador. La verdad, no. Obviamente ellos son novatos para otras personas, pero bueno. Hay que dejarlo así, ahí va ese, güey. Ese me lo voy a follar en salsa de barbecuina. Barbecuina. No mames que no lo maté, no mames que no lo maté, no mames. ¡Si soy malo! Esa es otra de las cosas. La gente que es así muy agresiva, he recibido bastantes comentarios de que, ay, novato, y que no sé qué, no sabes jugar. Y la mayoría, cuando veo la foto de las personas que me envían esos insultos en Facebook, son niños que si les llego a contestar, ¡se van! ¡Se van, se asustan y se van! Entonces digo, no mames. La mayoría de las veces no les contesto, precisamente para evitar los sustos de esos niños. Porque sí, porque yo soy más buena onda que malo. Pero bueno, se está continuando. Otra cosa de las que no me gustan de Operación 7, y creo que a mucha gente no les gusta, es los hacks. Está atascado de hacks. Mucha gente tiene hacks, que de repente entras y ya te mató un güey, ya te atacó otro. Y no, es imposible jugar así. Entonces, pues no. Entonces, esas son las pequeñas críticas de Operación 7. No son muchas, de verdad. Yo no tengo tanto que hablar, puesto que, miren, ese güey del sombrero, qué chistoso se ve. No tengo tanto que hablar de esto, por lo tanto, yo ya me voy a retirar. Más me está apresurando el marcador, que son de 100 vías y ya casi van, ya van 90. Entonces, no quiero apresurar el final. Dejen su like si le gustó. Si se quejan de algo, Operación 7, si se me pasó, déjenme su queja para poder hacer una segunda parte. Si te ofendiste por este video, la neta, qué pendejo. Y te lo digo resaltado, qué pendejo eres si te ofendiste por este video. Yo creo que ofenderse por uno de mis videos es como tratar de no engordar si comes puras donas. Entonces, no mames, por favor, no mames tus quejas. Si tú me llegas a insultar en Facebook o algo así, te voy a bloquear y ya ni siquiera te voy a contestar. Entonces, no te esfuerces. Si quieres esforzarte adelante, perfecto. Mucha de la gente que me ha insultado ha terminado siguiendo mis videos. Yo tengo videos, voy a seguir haciendo videos así como el de ya no jugaré Operación 7, entre otros de Operación 7. Pero tengo muchos otros. Tengo una serie muy famosa que se llama Slenderman, no famosa, famosa, sino que tiene bastantes visitas. Slenderman Final Epico, búsquenlo en YouTube. Y vamos a estar jugando aquí muchos, muchos, muchos juegos. Entonces, nos vemos, va a haber en vivos todo. Suscríbanse y nos vemos. Suscríbete, no olvides suscribirte. Suscríbete, no olvides suscribirte, si no vales verga.